Naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy, 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 muy bien. Nuevamente saludándolos, aquí reportándome con todos ustedes, esperando que estén muy, muy, súper, mega bien. Hoy les quiero platicar que fuimos a la nutrióloga Este, el día último de marzo, todo abrí, y abrí hoy, 5 de mayo, llevo 7 kilos abajo. Este, la verdad, prácticamente es un mes con una semana. Y créanme que, pues es una dieta muy balanceada. Lo que extrañé al principio, pues que eran que los tacos, las gorditas. Y ahorita ya estoy muy acostumbrada. De hecho, me estaba dando opciones la nutrióloga que hay coca sin azúcar. Este, la probamos hace ratito, Eric y yo. Y pues, pues no sabe tan, no sabe feo. Pero yo prefiero seguir ahorita con el agua natural, como lo hemos llevado ahorita. Hasta la fecha. Y bueno, este, 7 kilos se escucha fácil. Este, no es fácil. Es parte de una disciplina. Este, y créanme que todo esto lo comparto con todos ustedes. Porque, la verdad, la verdad, es un sacrificio, una disciplina, ser constante. Y sí, a veces sí te sientes un bichito raro. Porque ves a todo mundo comiendo que las gorditas, que el refresco normal. Este, las paletas de hielo. Tornos, tortas. Y a veces sí se me, como que me siento un poquito rara. En este, en este mundo. Pero yo sé que hay mucha gente que hace una dieta por enfermedad o por belleza. No sé. Pero ya ahorita, a estas alturas, ya me siento como que el agua ya no la podría dejar. Y mi dieta ya es parte de, ya de mi, parte de Fernanda. Y no, no les miento que no me doy mis escaparitas. O sea, sí. Como en el video de la moncada. Perdón. Ay, perdón. En el video de la moncada que nos fuimos allá a la comunidad. Porque hubo la fiesta. Ahí les iba platicando que me comí mole y carnitas. Y que sí me hicieron un poquito de, no daño, sino que mi estómago lo sintió. Pues, mi organismo lo sintió. Así como que es raro. Después de llevar una dieta bien, pues bien disciplinada. Que el pan integral, el queso panela, nada de grasa. Pero bueno, esas son las escapadas que me di. Pero, créanme que es rara la vez que me doy una escapada. Y bueno, les estaba contando que fui a la notióloga hasta la fecha. Llevamos 7 kilos abajo. No sé, yo la otra vez les comentaba que me pusieran los comentarios a ver si ya se me notaba. Pues yo siento que en la cara sí, en los brazos, en mi abdomen, pues todavía falta. Más que nada, y ahora ya les había platicado, que es por, ahora sí que por, es una cosa de parte de la salud. Por estar enferma. Y bueno, ahí la llevamos poco a poco. De hecho, no me había quitado el parchecito que me ponen aquí. Para enseñárselos, la carita. Y ahorita ya me la voy a quitar. Que fuimos también a hacernos estudios de sangre. De la tiroides y de la glucosa. La glucosa, gracias a Dios, bajó a como andábamos hace un mes. Si bajó, valió la pena todo este sacrificio. Que ya no es tanto sacrificio, ya es la disciplina que uno lleva. Y gracias a Dios, la verdad. Bajamos la glucosa y bajamos un buen. Yo espero llegar al nivel y estarme controlando y estar bien. Y más que nada, naturalitos. Yo les platico todo esto para decirles que sí se puede, sí se puede. Créanme que al principio es difícil, pero sí se puede. Y ahorita que les digo, estoy súper afónica, enfermísima, de la garganta. Pero yo quise saludarlos y platicarlos. Y eso no me va a detener a no hacer video. Y bueno, mañana vamos a ir a ver a mi doctor, el doctor Iván Pacheco. Él es el que me está atendiendo de lo que es la azúcar y la tiroides. A ver qué tal salieron los estudios de la tiroides. Eso no supe cómo andan. Ya les platicaré. Nada más lo que me importaba, así que me dijeran los resultados de la glucosa. Y sí, vamos bien, la verdad. Este, vamos bien, vamos bien. Este, y bueno. Eso era todo lo que les quería platicar. Y esperando que estén muy bien. Cuídenseme mucho. Recuerden que en casita los esperan. Adiós.